Escuchate esta porque es buenísima, esta es buenísima, estaba tocando con mi tele deluxe 78, estaba acá practicando un poquito, tele de los 70 que es tremenda, para alguna que han preguntado es muy liviana esta guitarra, pesa 3.200, es one patch, super liviano, una joya esta viola, no todas las de los 70 son pesadas. Bueno, y veía algo que ya había perdido un poco la noción, el hecho de que tiene acá el logo de Made in USA, y después me di cuenta que otras Fender que tengo, americanos, no tienen Made in USA, acá tenés un número de serie para los que les gustan los números de serie y que los tapan, ahí está, mirá, ves, S significa 70s, el primer número es el año, 78, o sea 78, y el número de serie es 06688. Así se lee en los números de serie de los 70s en la Fender. Bueno, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué dice Made in USA y hay otras que no? Bueno, el tema está que las primeras Fender de la década del 50 y 60 no decían Made in USA en ningún lado. A partir de los 70 empezaron a decir Made in USA y esto siguió hasta mediados de los 2000. ¿Qué pasa? En el año 2015 se aprobó una ley mediante la cual si el producto no tiene el 90% por lo menos de materiales fabricados en Estados Unidos no puede tener el logo de Made in USA. No se puede más. Entonces, por eso Fender ya no puede poner más Made in USA y ninguna guitarra, por más que la fabrique en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Canadá manda el maple. El maple este es canadiense, por ejemplo. Las clavijas generalmente son Schaller, alemanas, o en los modelos más económicos suelen ser chinas también. Los magnetos son de otro lado, las bobinas vienen de otro lado, los potes también, la pintura viene de otro país. Andás a ver, los tipos fabrican la guitarra en Estados Unidos, pero los componentes vienen de varios lugares. Entonces, como el 90% de la guitarra no es producida en Estados Unidos el material, no puede ponerle Made in USA. Por eso, las nuevas Fender, desde el año 2015, 2016 para acá, dicen Corona California, o... no sé, California, o que sea. Y eso es un problema que tiene tanto Fender como otras marcas. Por ejemplo, GL, por ejemplo, ya no dice más Made in USA. Ahora dicen Fullerton, California. Music Month tampoco puede tener. Music Month ya no dice más Made in USA. Ninguna de las fábricas de guitarras que están en California, porque parece que la ley californiana es más densa con respecto a esa cuestión. Ninguna de las guitarras que están en California, ninguna fábrica puede poner Made in USA. Porque no llegan al 90% de materiales hechos en Estados Unidos, ¿se entiende? Porque tienen mucho outsourcing. Hay mucha cosa importada dentro de la guitarra que no... que es más del 10%. Así que por eso, si vos tenés una Fender que dice Made in USA, es anterior al 2015, o 2016, y la posterior te va a decir Corona California. Realmente lo dicen del lado de atrás, acá, pero acá no dicen nada. Fíjate que la Fender americana no dice más Made in USA en ningún lado. ¿Viste qué buen detalle? Así que bueno, ahora lo sabés. Voy a seguir tocando un rato. Chau.